hola amigos cómo estamos muy buenas tardes banda bueno pues el día de ayer celebramos el día de la mujer y internacional y como una pequeña referencia recordemos que se instituye por la lucha que hubo en nueva york una huelga donde varias de las mujeres que se dedicaban a la industria textil pues se levantan literalmente en huelga para pedir que sean tratadas con igualdad y justicia y obviamente pues exigir un pago más justo a lo que ellas hacen posteriormente ya en el siglo 20 en 1927 28 más menos hay una segunda marcha donde también se exige pues que todas las mujeres se han tratado con igualdad de circunstancias en los empleos y pues hasta 1958 aproximadamente la 1 pues ya reconoce como tal estos dos hechos históricos y propone que el día 8 de marzo sea el día internacional de la mujer pero bueno eso es en el mundo pero también en méxico tenemos ahí a nuestras damas bellas lindas y hermosas que nos han hecho hacer un país donde hemos sido vanguardistas en muchas muchas cosas por ejemplo bueno tenemos no sé si ustedes sabían quién fue la primer médico mujer mexicana no bueno pues permítanme vamos a ver un poquito sobre matiz de montoya que pues ella fue realmente la primera mujer médico de nuestro país su nombre completo es matiz de petra montoya la fragua y pues la doctora nace un día 14 de marzo de 1857 en la ciudad de méxico y la segunda biografía que podemos encontrar la secretaria de salud del gobierno de la página oficial del gobierno mexicano dice que en mayo de 1870 se inscribe en la carrera de obstetricia en la escuela nacional de medicina pero sólo un año después la abandona por dificultades económicas de su familia y por la muerte de su padre a partir de 1871 ejerce la obstetricia en morelos en la ciudad de méxico veracruz y puebla y después de dificultades tras matricularse en la escuela de medicina de puebla decide solicitar su inscripción en la escuela nacional de medicina es decir que los pueblanos debemos estar orgullosos de que contamos en nuestras vidas con la doctora matiz de montoya la fragua la verdad eso no lo sabían mis queridos amigos de puebla y bueno después de cinco años matriz de montoya se convierte en la primer mujer médico de el país causando reacciones encontradas entre la sociedad de la época porque pues quienes reconocían y aprobían su trabajo y también veían en ella un inicio del cambio en el lugar de la mujer en la sociedad y ya saben como siempre nunca falta que había aquellos que cuestionaban la validez de su esfuerzo argumentando que no era natural que una mujer se inclinara con una profesión que no estaba de acuerdo con las inclinaciones de su sexo bueno pues ya saben en esas épocas así se manejaba el méxico antiguo y pues bueno afortunadamente pues ahorita en nuestros días hay miles y miles y miles de mujeres que decidieron causar la carrera desde médico y todas están relacionadas con el campo de la salud así es que pues bravo por matiz de muchas gracias por abrir el campo a todas nuestras mujeres mexicanas pero como todo no es la única mujer que ha sobresalido y destacado en nuestro medio y ahora vamos a ver a otras grandes guerreras vamos a hablar de el día carrillo puerto ella nació en 1878 en ciudad de méxico y pues murió ahí en 1968 dice que es muy muy interesante la vida del día carrillo puerto porque ella pues fue una lideresa feminista política y además sufragista mexicana ella como luchadora social que ganó el apodo o el mote de la monja roja del mayap y fue miembro del partido socialista del sureste y obviamente fue elegida diputada para el congreso de yucatán en 1923 convirtiéndose en una de las tres primeras mujeres elegidas para formar parte de un cuerpo legislativo en nuestro país o sea que el día carrillo fue una de esas tres mujeres legisladoras que por primera vez y por voto y por sufragio llegaron a representar o a tener una representación en la cámara de diputados y obviamente pues ella es una de las mujeres que luchó porque las mujeres tuviesen el derecho al voto lo cual lograron en 1953 y pues si no sabían ella también participó como espía y también estuvo presente en la rebelión armada contra gobernador de yucatán que era en ese entonces enrique muñoz aristegui que este ya saben en ese momento había mucha oligarquía de los enequeneros en yucatán que eran pues realmente estaban llevados a la cabeza de oligario molina que ya saben en esa época en que los enequeneros abusaban de la gente ahí en yucatán bueno entonces pues es cuando el día y su hermano felipe pues conspiran en aquel movimiento y se conoce como la primera chispa de la revolución mexicana recuerda sé que toda esta parte de enequen en las tierras del mayap pues fue uno de los detonantes también en condiciones sociales y de trabajo de los campesinos enequeneros que participaron en el levantamiento de lo que fue la revolución de 1910 posteriormente cuando ya había iniciado la revolución ya llegó en 1915 pues ella participa en el segundo congreso feminista de yucatán que obviamente es oficiado por el general alvarado y que pues él era el gobernador más bien dicho en esa época en yucatán posteriormente en marzo de 1918 participa en el congreso obrero de motul y se hace acompañar de la feminista rosa torres que fue su compañera de luchas donde también experimentó el rechazo de los socialistas a la participación de mujeres en la política y le fueron negados los dos y los votos recuerda que en esa época pues ellas no podían votar y las rechazaban tajantemente no de cualquier actividad política hasta que pues bueno durante 1919 cuando ya la organización de la carranza estaba como presidente pues ella el día viajase de méxico y funda la liga feminista llamada rita cetina gutiérrez para que hizo esto con el propósito de lograr que se incluyera el debate del voto femenino en las cámaras legislativas que habían sido elegidas después de la constitución de 19 de 1917 y bueno hasta 1921 con el de felipe carrillo puerto que era su hermano la liga rita cetina se ascribe al partido socialista del sureste y en 1922 en presencia del gobernador y el profesorado estatal el día es elegida presidente de dicha liga esto para qué decirme bueno pues algo muy fácil muy simple eso le abre el camino para que posteriormente pueda ser elegida como pues congresista no es decir ella pasa a tomar una curul como diputada en el estado de yucatán esto es en 1922 posteriormente ella pues participa en un sinfín de marchas manifestaciones en pro de las mujeres y esto pues les trae consecuencias y en 1924 pues la acusan junto con su amiga rita torre y hacen que ésta es decir rita renuncie al cargo de la regidora que tenía allí en mérida ya saben en esos entonces no había apoyo para nada a la mujer no había no había otra cosa más que pues hacer lo que en ese momento los gobernantes que estaban en el momento pues imponían y decidían todo lo que hizo el día carrillo puerto que ha ganado un lugar de historia porque gracias a ella se logra el sufragio de las mujeres en 1953 gracias a su ducha y gracias a todos los movimientos que ella pues logra así es que pues es ya también el día carrillo puerto también se merece los labores de nuestra patria por todas sus aportaciones y todo lo que hizo el pro del derecho de las mujeres y bueno también vamos a hablar de las mujeres en la ciencia porque en méxico también tiene unas aportaciones excepcionales entonces vamos a mencionar a adi warner luna ella nace en la ciudad de méxico en 1973 es un ingeniero aeroespacial mexicana y ella vive actualmente en silicon valley actualmente colaborada con la oficina de sistemas de seguridad y garantía de misiones de la nasa está nada más imagínense hasta donde hemos llegado con nuestras mujeres mexicanas hasta la mismísima nasa anterior a esto pues ella trabajó en la dirección de ingeniería del centro de investigación ames como una autoridad técnica para desarrollo de pequeños satélites y cargas útiles con destino a la estación espacial internacional como ven nada más y bueno pues allí fue parte del equipo que construyó el primer satélite americano que fue lanzado desde la estación espacial internacional y es una promotora activa de educación nada más imagínense qué tal cómo ven bueno pues su trayectoria en la nasa empezó colaborando con synchronized position hold engage and real orient experimental satélite o sea por sus siglas esferas en el desarrollo de satélites miniatura y ella se incorporó al equipo que desarrolla el programa de tecnología educacional satelital donde actualmente colabora y también pues bueno ella desarrolla dentro de este programa de tech et sat lo que es club sat que son satélites construidos por estudiantes de la universidad estatal de san jose y de la universidad de aydajo en asociación con el centro de investigación ames de la nasa nada más entonces vean ella actualmente pues sigue colaborando ahí y pues es una es un orgullo un orgullo realmente para todos nosotros como mexicanos que una mujer nos represente en la nasa y gracias a su trabajo pues podamos disfrutar de las tecnologías como ahorita que se de internet que posiblemente ya sabemos que se transmite vía satélite así es que allí también una pieza fundamental para el empoderamiento de nuestras queridísimas mujeres mexicanas y bueno pues ahorita nos toca hablar de una mujer un super mega personaje bueno para mí es como el car sagan mexicano hecho mujer de verdad es una maestra una mujer impresionante con todo lo que sabe lo que nos represente y es julieta norma fierro gosman quien nació en méxico 24 de sobrero de 1948 y es conocida pues ya saben todos en el mundo como julieta fierro quien es ella pues nada más es una física astrónoma y divulgadora de la ciencia mexicana ella tiene el nombramiento como investigador titular del instituto de astronomía de la universidad nacional autónoma de méxico nada más que tal además de ser profesora de la facultad de ciencias de la misma universidad y pertenece al sistema nacional de investigadores nivel 3 ahí nomás para que vean quién es la doctora julieta y obviamente pues ella ocupa un puesto dentro de la academia mexicana de la lengua pero bueno qué es lo que realmente ha hecho y por qué decimos que es una divulgadora de la ciencia pues nada más y nada menos porque ha publicado 40 libros de los cuales 23 son de divulgación científica y ha escrito decenas de artículos para todos los niveles y muchas publicaciones y muchos obviamente importantes periódicos y revistas uno de sus escritos nada más se publicó en maya para que pues para que todo mundo en la ciencia pueda tener acceso a un número infinito de personas y nada más a los que hablan español inglés también a los que hablan alguna lengua como es el maya obviamente ha dictado centenares de conferencias diseñado talleres de ciencias se ha preocupado por los niños es más en el 2020 publicó una serie de actividades para realizar en casa durante los periodos de cuarentena por lo que obviamente y pues también participa en la realización de la sala de astronomía de la unam que se llama universum ella fue la directora de dicho museo así como del museo descubre de aguas calientes que más ha hecho pues nada más colaboró a la creación de un museo de ciencia en puerto rico y de los observatorios mcdonald en eeuu y suderdad en sudáfrica mantiene colaboraciones con universum con el museo de ciencias naturales con el museo de la luz con el museo de la semilla con el museo de observatorio mcdonald en texas y puerto rico y con la feria mundial en japón además ha participado en miles de programas de radio donde lee sobre ciencia y habla sobre su pasión por la misma imagínense ella no nada más habla come vive sudas ciencia además ella también entrevista a otros científicos para enriquecer la conversación y para que se tenga pues obviamente un programa fluido hablando de programas tuvo un programa de decisión llamado más allá de las estrellas que pues ganó un premio en 1998 como mujer como mejor perdón como como mejor vídeo científico que es lo más reciente pues fue el canal 11 con el instituto político nacional con el programa sofía luna agente espacial hijo pues decir lo que ella ha hecho por la ciencia en méxico es no acabar así es que maestra muchas 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 gracias por su contribución gracias por hacer de nuestro méxico un país con ciencia con tecnología y preocuparse porque nuestra niñez aprenda cada día más sobre lo que es astrofísica y astronomía nuestra judieta un abrazo y bueno chavos espero les haya gustado esta pequeña y breve reseña de las mujeres más importantes que han pisado y siguen pisando en nuestro país y que son oriundas obviamente y con nacionales de todos nosotros para mí es un orgullo hablar de ellas y espero que al igual que yo esté y se sientan orgullosos por estas mujeres que nos representan a nivel mundial pues gracias por estar conmigo ya saben que es por cierto es que me despida ya este en el sorteo anterior de los guantes ahí nuestro querido amigo maclovio de ciudad de méxico fue el ganador de los guantes maclovio espero ya te hayan llegado y los estés disfrutando te mando un super mega abrazo compadre saludos y ahí nos vemos adiós un saludo y 1 y 2 y 2 y y y y Gracias por ver el video.